Es la exigencia donde todas aquellas personas que se les venció la licencia de conducir se presentan a renovar después de los 90 días, no solamente van a tener que hacer un curso de concientización vial que es lo que se venía haciendo hasta el día de ahora, hasta este mes, sino también van a tener que hacer el examen teórico y el examen práctico. Esto significa que es como que decae el tema de la licencia de conducir, es decir, es como si nunca hubiera tenido, tiene que rendir nuevamente el examen teórico y práctico. Bien, tiene que presentar igual también todos los papeles que creo que son antecedentes, entre otras cosas. A ver, diferenciamos el tipo de trámite. En primer término tenemos las licencias comunes, ¿sí? Las licencias que generalmente son categorías A y B, auto y moto. Si la persona, por ejemplo, se le venció la licencia de conducir, pasaron 90 días, deberá presentarse y rendir nuevamente el examen en auto, en una de las dos movilidades. Ahora, no hay que confundir algo que es muy importante. Muchas personas creen que cuando hablan de 90 días, dicen, bueno, se me venció la licencia, tengo 90 días para renovar. No. Si la licencia se le venció ayer, en el día de hoy, tiene algún accidente de tránsito o incidente, tiene una licencia vencida con todo lo que eso significa, los efectos del seguro. Los 90 días son solamente para que, si lo hace dentro de los 90 días la renovación, lo hace como siempre, es decir, se presenta la parte psicofísica y renueva su licencia de conducir. Y, en el caso que pasaron más de 90 días, es simplemente un trámite original. Bien, cambiando de tema, ¿ha habido alguna actualización de valores en lo que es tema Carnet? No aún. Nosotros hemos solicitado, por supuesto, al gobierno de la provincia de San Juan, una actualización de las tarifas, pero aún está en proceso de análisis y no hemos tenido respuesta al respecto. Bien, entonces, por ahí se puede llegar a... Bien, chicos. Continuamos ahora con la información del ámbito...